Promoviendo Perú, Promoviendo Perú Dentro de lo que es estudiar las preferencias del consumidor y tomar en cuenta factores que te ayudan al éxito uno de ellos es sin duda alguna el tema sabores que en el Perú es importantísimo claro pues nuestra comida y nuestros recursos nuestros frutos del mar, del campo y de la selva todos tienen un sabor excepcional vamos a hablar de sabores gracias por supuesto al auspicio y al apoyo de la Universidad San Juan Bautista adelante con el tema sabores para que lo tomes en cuenta las preferencias del consumidor comentábamos la semana pasada tienen que tomarse en cuenta factores básicos decíamos uno fue el color hoy día vamos a hablar de uno inclusive más importante o tan importante como el color que es el sabor la comida peruana todos sabemos que está de moda en el mundo y es cada vez más respetada justamente por los sabores extraordinarios que ella tiene por lo tanto cuando vamos a producir algo vender algo que involucra sabor hay que tener un cuidado muy especial por ejemplo muchas veces nos equivocamos y creemos que lo que nos gusta a nosotros le puede gustar al resto eso por ejemplo es un error garrafal nos pasó con el limón peruano cuando se autorizó la entrada de cítricos al mercado norteamericano cítricos peruanos todo el mundo dijo uy ahora si rompemos con nuestro limón y no, no fue así ¿por qué? porque quien no está acostumbrado al super intenso ácido de nuestro limón lo rechaza y eso pasó con la mayor parte del consumidor norteamericano ¿quiénes son los que han aprovechado de esa liberación? los peruanos que viven en Estados Unidos pero que no son una masa suficiente como para generar un super negocio en la exportación de limones ahí tienen ustedes un ejemplo de lo que es no creer que lo que a uno le gusta le va a gustar a todo el resto siempre tienes que tratar de saber qué le gusta al resto y en función a eso darle el beneficio el producto que sí el cítrico que sí ha tenido un éxito tremendo en Estados Unidos es nuestra mandarina ¿por qué? porque el norteamericano le encanta la mandarina y nuestra mandarina tiene la variedad que estamos digamos cultivando está pensada para ese mercado hemos traído las semillas de las mandarinas que le gusta a ellos las hemos sembrado acá y por lo tanto está teniendo un tremendo éxito fíjense ustedes otro caso el caso de los famosos helados Bressler no sé si alguno de ustedes recordará Bressler pertenece a una compañía que es la más grande vendedora de helados en el mundo tiene helados en todas partes vino se instaló acá fracasó ¿y saben por qué fracasó? fracasó ¿por qué? porque la vainilla que nosotros estamos acostumbrados es distinta al sabor de la vainilla Bressler y entonces la gente probaba y decía oye pero pero es diferente y no siguieron comprando y no tenían lúcuma y cuando hicieron lúcuma tampoco les salió como la lúcuma que estamos acostumbrados y entonces evidentemente el público se alejó del producto eso es no tomar en cuenta evidentemente que le gusta sabor a tu consumidor por supuesto hay cosas que también no tienen buen sabor y tienen mercado un ejemplo que se me ocurre en este momento el té verde nadie puede decir que el té verde es rico pero se consume ¿por qué? porque tiene otros componentes que lo hacen atractivo y la gente lo toma por lo bien que le hace por otros factores pero no es atraído por el sabor hay que tener mucho cuidado con el sabor miren lo que pasó con esos jugos que salieron al mercado donde se mezclaba fruta con leche fue un gran fracaso fue un gran fracaso ¿por qué? por el sabor porque la gente no le encontraba el sabor agradable al producto todo el mundo pensó que podía tener éxito y lo lanzaron con mucha fuerza pero al poco tiempo tuvieron que retirar el producto del mercado hay que tener mucho cuidado con la variable sabor si no preguntémosle a los que hacen en este mes turrón de Doña Pepa el sabor es fundamental ¿no es cierto? claro que sí bueno pues a tomar en cuenta entonces el sabor cuando uno hace un producto cuando uno empieza un emprendimiento donde la variable sabor interviene ahí hay que cuidar en demasía este factor seguimos nuevamente agradeciendo a la universidad por su apoyo por supuesto en nuestro promoviendo ¿les pareció interesante el tema de sabores? nunca lo descuiden hay muchas veces pero me ha pasado muchísimas veces ir como jurado de proyectos de jóvenes universitarios probar algo y me dicen no pero esto es muy sano esto es muy bueno esto es bueno para la salud yo lo miro y le digo sí pero sabe mal y si sabe mal va a ser muy difícil que logres construir mercado si algo sabe mal si no tiene un sabor agradable no va a caminar es uno de los temas que conversábamos por ejemplo con una chica hace un rato de la emoliente ella tiene un emoliente que le ha incorporado jugo de frutas y la ha hecho muchísimo más agradable al sabor porque el emoliente a veces es un poquito fuerte de hierbas entonces ella la ha mejorado y sabe muy bien o sea está tomando en cuenta el factor sabor no debes descuidar eso otros que están tomando el factor sabor bastante nuestros amigos que vienen sí los turrones de Doña Pepa de los chicos de la estación vamos a verlos octubre mes de turrones que les parece este turrón se ve delicioso sí se ve buenísimo no cierto bueno unos muchachos se han puesto a vender turrones quieren vender turrones justamente Santiago Alvarado está acá conmigo Santiago bienvenido a Promoviendo gracias muchas gracias eres estudiante de administración de la universidad de Lima sí efectivamente y cuéntame cuál es la idea te quieres vender te quieres poner a vender turrones sí en realidad la idea comenzó este un poco de la nada este mi socio César él es muy metido y su familia siempre ha sido muy metida en el tema de los postres y a raíz de eso un poco llegamos a los turrones pero tú querías tener un negocio claro de todas maneras o sea vimos la oportunidad de apuntar el turrón hacia un segmento que probablemente no estaba muy explotado en el tema del turrón porque yo creo que hay mercados que están bien saturados con el tema del turrón y queríamos simplemente explotarlos cambiar un poco la presentación cómo se come dónde se come y cuándo se come vamos a intentar hacerlo ya y para eso ustedes le han cambiado por ejemplo la envoltura la caja la presentación claro lo primero que hicimos fue si queríamos apuntar un segmento AB teníamos que cambiarle definitivamente la presentación la presentación de los turrones ahorita tradicionales no tienden a apuntar ese segmento pero de todas maneras teníamos que tener un excelente producto de fondo porque si no el empaque bonito no va a vender nada y conseguimos eso o sea buena calidad del producto y buena presentación del producto es una combinación básica exacto de todas maneras juntando esos dos vimos cómo le podíamos dar un mayor valor agregado y así salimos un poco con la idea del delivery entrar a tiendas cuando somos tan chicos es un poco difícil posicionarse por tiendas entonces comenzando con el boca a boca y el delivery y facebook en realidad fue que comenzamos a vender y ¿qué tal la venta? mejor de lo que esperábamos en realidad bueno eso ya es bastante ¿no? o sea si tienes una meta y te va mejor además hay un tema con el delivery que me parece interesante el turrón pesa ¿no? claro el turrón pesa este cada turrón es un kilo nuestra presentación es un kilo ¿a cuánto lo estás vendiendo? 20 soles cada kilo con delivery incluido si es que pides más de de 4 turrones en adelante o sea de 4 kilos en adelante el delivery es gratis si no este hay una tarifa dependiendo de dónde estás ¿quién hace el turrón? tenemos un excelente panadero que los hace de verdad tiene unas cualidades espectaculares tiene una paciencia la miel hace específicamente para el turrón la masa todo es o sea es un turrón pensado y diseñado para ustedes para la marca de ustedes que es ¿cómo se llama? la estación ya envoltura y todo y está envuelto bastante bien o sea están tratando de romper el mercado digamos de todas maneras creo que romper el mercado es un poco soñar todavía para nosotros somos un producto artesanal en realidad o sea no manejamos una cadena de producción somos solamente dos personas en la empresa y tenemos algunas personas que se podría decir subcontratamos para ayudarnos con el delivery la gente que quiera probar lo que este par de chicos están interesados en hacer tienes un Facebook que está en este momento en pantalla y los teléfonos también son esos a esos teléfonos que están saliendo en este momento en pantalla te pueden llamar claro de todas maneras los teléfonos son de mis socios y míos nosotros tomamos el pedido amigos aquí tienen ustedes una empresa que está prácticamente en la sale partos están naciendo son chicos jóvenes quieren hacer un negocio y quieren meter un producto en un segmento de mercado donde supuestamente no se consume tanto y le están haciendo toda una estrategia ¿qué les pareció? nos parece interesante y a los jóvenes nosotros siempre los apoyamos seguimos con el programa promoviendo Perú promoviendo Perú promoviendo Perú CC por Antarctica Films Argentina